Los productores de caña de las tres organizaciones que abastecen al ingenio plan de Ayala cayeron en cartera vencida. La zafra 2019-2020 fue una de las más difíciles que enfrentaron en comparación a los últimos 10 años a causa de una intensa sequía. Al respecto, el presidente del Grupo Ejidal de Producción Cañera, Carlos Iván Torres Morales, señaló que desde hace dos años perdieron siembras que tardan para la cosecha y están viendo sobre el apoyo del gobierno del estado que aportará 30 millones de pesos. Dijo que la primera parte del anticipo fue de 10 millones de pesos, buscaron la reestructuración de los créditos y sacar a los productores de créditos o carteras vencidas. Detalló que la segunda parte están por depositarla, no es para la dispersión de préstamos a productores que están en carteras vencidas. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!